Hoy ya podamos saber cómo el virus afectó cada una de las actividades económicas y a pesar de la adversidad, el sector de la construcción de Jalisco es de las industrias con menor caída en todo México. Pues le tocó la rifa del tigre a Carlos, iniciar su periodo en medio de la emergencia sanitaria. Y en ese proceso tuvimos que replantear la estrategia porque entendíamos que el sector de la construcción iba a jugar un papel fundamental en ese propósito tan difícil de cumplir que era que nuestra economía no se derrumbara mientras nosotros cuidábamos la salud y la vida de todos.